Lucas de Mare, director, guionista, productor y compositor argentino, nace en Buenos Aires en 1910. Hijo de músicos, dedicó gran parte de su infancia y adolescencia al estudio del piano y el bandoneón. En 1928 viaja a España para participar en la orquesta típica en la que actuaba su hermano mayor, Lucio. Junto a él, haría su primer acercamiento al cine como intérprete y cantor en las películas españolas Boliche y Aves sin Rumbo. Esto entusiasmó mucho de Mare y le hizo renunciar a la orquesta y empezar desde cero en el mundo del cine. Luego de varias escalas volvería a Argentina en 1937. Dirigiría sus dos primeras películas para los estudios cinematográficos del Río de la Plata, Dos Amigos y un Amor y 24 Horas de Libertad. En ambas actúa el famoso humorista argentino Pepe Iglesias El Zorro. En 1939 pasó a Pampa Films, donde tendría mayor presupuesto y filmaría cuatro películas de gran éxito comercial, como Chingolo y El Cura Gaucho. A pesar de esto, sería despedido. En 1941 fundaría junto con otros desocupados la Asociación de Artistas Argentinos Asociados. Su primer película allí sería El Viejo Gaucho, cuyo argumento cuenta la historia de un inmigrante italiano cuyo recelo hacia con su familia resulta contraproducente. El caballo es una pieza, una pieza, una pieza. En 1942 se estrenaría La Guerra Gaucha, considerada como una de las mejores películas argentinas y de más éxito. La película, de tono épico, transcurre en 1817, en Salta, y su contexto histórico está dado por las acciones de guerrilla de los gauchos partidarios de la independencia bajo el mando del general Martín Güemes. En 1945, de madre, codirigió con Hugo Fregonese Pampa Bárbara, considerado como uno de los títulos imprescindibles del cine argentino. Épico y lleno de acción, dramatismo y con una fotografía abierta que conforma una especie de violento western, pero con gusto local. La película tendría su versión hollywoodense titulada Savage Pampas. Luego de esto, dirigiría más de 29 películas como Los Isleros, No hay que apurarse, don, para todo hay tiempo. Mercado de Abasto Y payaso Y se codearía con grandes estrellas como Tita Merelo, Pepe Arias y Enrique Muño. Lucas de Mare fallecería en 1981 a los 71 años, pero dejaría una gran marca en el cine argentino, con una gran carrera con un total de 39 películas dirigidas, 15 guionadas y 7 producidas. La noche se viste de fiesta, vamos que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo no llueve, veo pasar a don Juan y al cachafán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!